Hola, buen día familia. Bienvenido a un día más al canal Cocina con la Abuela Loli. Hoy vamos a hacer coliflor cocida en ensalada. Los ingredientes son coliflor, aceite de girasol, sal, un limón, pimiento morrón o pimiento del piquillo, dos huevos y atún. También el aceite, lo que es el limón y el huevo es para hacer una mañonesa. Así que tengo ya el agua hirviendo y vamos a echar lo que es la coliflor a cocer. Vamos a echar la coliflor a cocer. Lo vamos a tener como unos 10 o 12 minutos guisándose, para que no esté ni muy blanda ni muy dura, que esté al dente. Ya está todo cortado y lavado antes. Las manos las tengo limpias, ya me las he lavado antes de empezar a hacer de comer. Siempre es muy importante lavarse las manos en la cocina, antes de cocinar. Y lo vamos a dejar aquí que se dice. Bueno, ya hemos echado lo que es la coliflor, toda en la olla. Lo vamos a tener guisando. Le he echado sal, que ya tiene sal. Y lo vamos a tener guisando de 10 a 12 minutos, con la tapadera tapada. Y ahora nos vemos, cuando esté guisado. Bueno chicos, ya está lo que he guisado la coliflor. Os voy a dar un truquito, que yo le suelo hacer unas veces, lo hago de una manera y otras veces de otra. Para que no huela tanto la coliflor, que sabe que tiene un olor muy fuerte, se le puede echar un chorreón de vinagre o un chorreón de leche. Yo en este caso le he echado vinagre, un chorreón. Bueno, ahora lo he tenido 15 minutos, porque estaba demasiado durito. Lo tengo al dente, pero no tan duro. 15 minutos lo he tenido guisando. El que tenga vaporera, lo puede hacer con vaporera. Yo en este caso lo he cocido. Ahora vamos a escurrirlo, vamos a sacarlo y lo vamos a escurrir. Para que no se rompa, con mucho cuidadito, lo vamos echando en el escurridor. Porque si lo vaciamos directamente, lo que es de aquí, de la olla al escurridor, se rompe mucho. Así lo vamos sacando y se quedan más enteros. No se rompen. Le he puesto un platito debajo, para el caldo que suelte el agua. Lo he hecho en el plato. Así que esto es una forma distinta de comer coliflor, que no le guste mucho a la coliflor. Así entran bastante mejor, ¿eh? A mí la verdad es que me encanta así. Porque sabe que la coliflor es un poquito fuerte, como el brócoli. Y entonces, hay personas que no les gusta tanto el sabor. Y así está más suavito. Con el atún, la mayonesa, el pimiento, entra muy bien. Así que vamos a ir sacándolo todo. Y cuando lo tenga todo ya escurriendo, nos vemos. Bueno chicos, he echado aquí los dos huevos, medio limón y sal. Y ahora vamos a hacer la mayonesa. Vamos a echar aceite de girasol. Y vamos a hacer la mayonesa. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya está lo que es la mayoneza hecha Y ahora vamos a prepararlo todo Bueno chicos, ahora vamos a preparar lo que es la ensalada Esta ensalada se puede acompañar bien sea con carne con pescado o incluso sin solas Vamos a prepararla ¿Al que le guste más hechita? Pues se hace más hechita ¿Al que le guste menos hecha? Pues la hace menos Yo la he tenido quizás, no sé, 15 minutos Ahora le vamos a echar un poquito de la mayonesa que hemos hecho ¿Esta yo la he hecho casera? ¿Queréis echarla de la que ya viene hecha? Pues la hace de la que ya viene hecha También a la mayonesa le podéis echar, si queréis, ajo Haceis mayonesa con ajo Yo en este caso, la verdad es que no la he echado Bueno Vamos a echar un poquito Voy a coger una cuchara pequeña Vamos a echarle también el pimentito morrón Con las manos que las tengo limpias Y el pimentito morrón Y el pimentito morrón Ahora le vamos a echar el atún Este atún, en este caso, se la voy a echar atún natural Le podéis echar, si queréis, de girasol, de oliva, lo escurrí bien Que no tenga aceitillo Y le vamos a echar el atún, por lo alto Ya al gusto, cada uno le echa el atún, la mayonesa, los pimientos morrón Ya al gusto, como queráis ustedes Esta es una forma distinta de comerse la ensalada Y está así muy rica Le echáis la mayonesa, lo que queráis Y así es como queda esto ¿Queréis más mayonesa? Le echáis más ¿Queréis más atún? Lo que queráis Lo voy a presentar Voy a poner la presentación Si os gusta Le dais un dedito hacia arriba Espero que os guste Porque la verdad es que está muy rico Chicos, así es como ha quedado La coliflón ensalada Espero que os guste Y gracias por seguir viendo mis vídeos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!